Hola, hola, ¿cómo están? Soy Tashino González con Vida Activa y como siempre cuando entran, díganme un saludo, una hola, déjame saber de dónde me está viendo. Y estoy aquí para compartir un aceite de día que pues ya lo saben, no tengo un plan exacto, quizás es cada otro día, pero todavía tengo algunos aceites raros y diferentes que recibí gratis para compartir con ustedes. Así que el aceite del día es Lidom, es como se llama en inglés o Ledo en español. Entonces, esta, a ver, el olor es más o menos, creo que sí es un arbusto, árbol de Canadá o algo así y ya lo saben que los árboles y los arbustos no tanto conmigo, más los flores y cosas cítricos, pero no, no huele tan mal. Entonces, si viene de norte de América, de Canadá, es vapor destilado de floración en las partes altas y datos históricos acerca de estos aceites. Té, es conocido coloquialmente como té del labrador. El Lidom es una hierba muy aromática que se ha utilizado durante siglos en la medicina popular. La gente nativa del este de Canadá utiliza esta hierba para hacer té como tónico general y para el tratamiento de una variedad de problemas relacionado con los riñones. El Lidom ha ayudado a proteger a los pueblos nativos de América del Norte contra escorbuto durante más de 5000 años. Se puede buscar más información acerca de todas las cosas con lo que puede ayudar. Se encuentra en las mezclas de GLF y Juve Cleanse que sí son conocidos para ayudar el hídago. De hecho, GLF es como una limpieza interna para el hídago. Y también tenemos un protocolo para eso. Cuando uno está haciendo como una limpieza interna, se puede utilizar eso tópicamente junto con esto para quemar un poquito más de grasa y cosas así. Entonces, a lo mejor me voy a utilizar porque sí creo que me voy a hacer una limpieza como vieron en mis historias. Bueno, estoy comiendo lasaña que contiene muchas cosas que casi jamás no como como queso y carbohidratos y cosas así. Así que después de eso me voy a estar tomando jugo y sopa que para detox mi mi cuerpo. Así que a lo mejor puedo utilizar esto. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Como siempre, muchísimas gracias para verme y me voy a regresar para repetirlo todo para mi audiencia en inglés. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta luego. Bye. Chao.